¡Suscríbete! Esto confirma la teoría de los cargamentos explosivos. Sí, ¿sabes a quién pertenecen? A una empresa fantasma de mierda en Dubái, con un montón de tráfico entre ese lugar, Karachi y las Filipinas. El móvil que conseguiste fue de gran ayuda. Tengo que preguntártelo. ¿Cómo estás? Saldré de esta. Cuando las cosas pasan a la política, quieren que dejemos de disparar y empecemos a bailar. Yo no bailo. Recibido. Así que ahora Voodoo dirige Meiko. No le gusta cómo han salido las cosas, pero está listo. Mejor que lo esté. Están a punto de meterse en líos. ¿Sí? ¿Me puedes contar algo? Ahora no. Sigamos en contacto, hermano. ¡Eh, Stam! Si no salgo con vida, dale esto a mi exmujer. Es todo lo que recibirá. ¡Listos! Ella ya tiene todo lo demás. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Stam, lanza los botes. ¡Un minuto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1-6-1-4, estamos en punto de reunión alfa. A la espera. Estado, camión. A 5 minutos, 1-4. Cambio. Recibido. Mantenemos posición. Udo, stamp. Podemos pasar por aquí. ¿Movimiento dentro? Negativo. Nos lo cargamos. Eh, aquí abajo. Por aquí. ¿Por qué el retraso? El edificio no es estable. Mandaremos el robot. Luego iremos nosotros. Parece que ya está. Tienes 40 minutos. 1-7-6-2. Listo. Está Fede y pasa por la seguridad. Tengo que recuerdes cómo manejar este trasto. ¡Gudan! ¡Baja, llorena ahí! ¡No, son! ¡Dila! ¡Dila! ¡Aquí yo, agar! 1-7-2-6-2-6. Recibimos fuego directo empezado al GMG-2. No podemos movernos. Solicidemos asistencia inmediata. Cambio. 1-4-1-6. Lima, Charlie. Enviamos robot. Cambio. ¡Aquí yo, agarra! ¡Aquí yo, agarra! Ahí están. ¡Ey! El robot está muestra 6-1-4. Recibidos. Juego de cobertura. Perdemos protección. ¡Lanzacohetes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! Hay que moverse. ¡Vamos! Recibido. 1-4, aguantad. Vamos a por vosotros. Venga, Stam. Aquí. 1-6, 1-4, movimiento en el edificio, cruzando la calle. Recibido. Cuidado los movimientos, enemigos en los edificios. En la puerta. Bien hecho. Mierda, contacto. Dirección. El edificio, cruzando la calle. Segunda planta. Planta superior. Mierda, gruce. El edificio, cruzando la calle. Quien es grande. A ver. Retiro. ¡Dote en punto! ¡Planta baja! ¡Ventana! ¡Elimínalos! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Otro objetivo! ¡12 en punto! ¡A poder! ¡Despejado! ¡Abajo! ¡Adelante! ¡Rápido, Stam! ¡Hay tropas en contra! ¡Buen disparo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba! ¡Cohete! ¡Ha caído! ¡Do sepulta! ¡Lanza cohetes en las escaleras! ¡Lanza cohetes, segunda planta! ¡Toma! ¡Clarada, cuidado! ¡Clarada, cuidado! ¡Clarada, cuidado! ¡Clarada, cuidado! ¡Clarada, cuidado! ¡Muévete! ¡Clarada, cuidado! ¡Ven con uno! Aquí Grizzly seis. Nos tienen arrinconados en la playa. Hay montones de flacuchos con lanzacohetes disparando desde los tejados. ¡No podemos movernos! ¡Clargate del cañón! ¡Desde el cañón! ¡Despejado! ¡Todos en la puerta! ¡Bisley 6, meco uno hacia terreno elevado para eliminar a artilleros! ¡Resistir! Me mola. ¡Vía libre! ¡Muévete! ¡Vaya! Están por todas partes. ¡Stam! ¡Eliminémoslo! No saben que estamos aquí. Pero eso no va a durar. Trabaja rápido y con eficacia. Objetivos cerca de la parabónica. Menos derecha. Izquierda. ¡Qué suerte! Misma que... Ha caído. Salido ahí de las paras en la cabeza esta. La bombarde. Junto a la señal. A las 12. A la izquierda. Otro objetivo. Mismo sector. En el melón. Objetivo abatido. Cargales. Salen todos. Justo bajo la torre. Dos objetivos. No se ha visto. Venga, Stam. ¡Que no tengas suerte! Stam, cárgate algunos flacuchos con AKs. Balsau, 1-6. Lantatones eliminados. Atención. Quedan en... ... con AKs. Recibido. Objetivos confirmados. Más cargadas. ¡Ven! ... con AKs. ... con AKs. Balsau, guía libre. Gris-Bliss-Ais, ¡Pudu! Tienes un apoyo aéreo. Atención con fuego. Resulta un 15. ¡Es una suspensión! ¡Espera! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina